Bienvenidos a este segundo vídeo en el cual hacemos la espada de calderilla de Licadelia de El Bosque. Hoy continuaremos con la construcción de la espada de calderilla de Licadelia del webcomic El Bosque. En el anterior vídeo construimos la espada como tal y hoy toca la decoración. Como comentamos en el anterior vídeo hemos limpiado un poquito aquí como podéis ver el filo de la espada para que tenga una forma más angulada y más estética y hoy toca hacerle los detalles. Para hacerlos lo primero que vamos a necesitar es cinta americana. Y ahora lo aplicamos. Como podéis ver ya tenemos encintada la mayor parte del alma. ¿Por qué hemos dejado este espacio aquí sin encintar? Porque aquí es donde vamos a poner en primer lugar la decoración. La espuma que vamos a usar y en general toda la espuma se va a pegar mucho mejor si se hace sobre espuma que si se hace sobre la cinta americana que hemos puesto para darle un poquito más de sujeción al alma. Lo hemos dejado en los dos lados porque es donde vamos a poner la decoración en ambos lados. ¿Qué vamos a usar para la decoración? Para eso vamos a probar algo que no habíamos hecho hasta hora y es goma eva. Así que ahora va a tocar dibujar la decoración encima de la goma eva y recortarla. Como podéis ver hemos encintado un poquito más y tenemos ya cortado lo que vamos a usar como decoración. Como podéis ver también hemos dejado aquí un huequecito para poder pegarlo. La intención es poder pegar esto a la espuma, la espuma a la espuma y más espuma en la espuma. Así que todo se quedará bien sujeto por la porosidad de la espuma. Sin embargo hay una parte que va a tener que ir encima de la cinta americana. Para intentar mejorar la sujeción de eso lo que vamos a hacer es coger papel de lija y lijar un poquito para darle un poco de porosidad a la cinta americana. Y ahora que ya hemos dado un poquito de porosidad aquí a la espuma es hora de pegar todas las piezas en su sitio. Y una vez ya lo tenemos encolado como se nos está doblando de nuevo vamos a mantener presión encima para que se quede todo plano y después de eso podemos continuar. Ahora como se puede ver esto ya está plano, ya se ha secado la cola lo suficiente y mantiene su forma. Así que ahora toca los últimos pasos de decoración. Pintar esto y hacer bien tanto el agarre como un pequeño pomo. Es siempre útil tener algún tipo de pomo para que luego la espada no se nos salga volando en algún golpe que hagamos sin querer. ¡Suscríbete al canal! 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 y según el tipo de guarda que tengáis la podéis decorar más o menos siempre os recomendamos el pomo tenerlo protegido, especialmente si usáis caña para que no se os pongan astillas en la mano ya que eso puede hacer daño por eso mínimo una protección de cinta es necesaria podéis acolchar el pomo y hacer un montón de virguerías con ellas el límite es vuestra imaginación así que muchas gracias por venir muchas gracias por esto y esperamos que os haya sido útil este pequeño tutorial os esperamos en futuros vídeos nos pasa muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!